Hablando de España, señores, anoche, nuestro amigo y hermano, el exponente urbano, el controversial rapero, Monkey el Megadillo ¿Le dieron otra vez? No, 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 protagonizó otro incidente en la ciudad de Barcelona, España Monkey Blas estaba anoche en la discoteca Euphoria de Barcelona Los tequetek estaban presentando en vivo, sí, anoche ¿Y qué pasó? Y nada, Monkey Blas fue sacado por la seguridad de esa discoteca ¿Y por qué, hermano? Lo sacaron porque supuestamente, según información que me llegó Monkey Blas estaba presentando una conducta no apropiada Estaba de mesa en mesa El hombre supuestamente se le cayeron los pantalones, también en una También intentó no pelear, pero sí con estos muchachos, Crazy Design Ajá Sí Está en celo No, no sé si era saludar o tirarse una foto o hablar con él Pero sí fue sacado por la seguridad de esta discoteca muy conocida en el ambiente latino Específicamente los dominicanos, allá Euphoria de Barcelona Entonces al mundo lo sacaron de una manera no muy... No muy grata No muy hospitalaria Entonces resulta... Con los pies en el aire Sí, entonces resulta que el Megadivo, cuando estaba allá en la calle, en la acera de esta discoteca Que está también en una zona residencial Sí El mono tiene una bulla grandísima Sí, está boceando mala palabra que si el dueño jode mucho, él lo mata Se muere Tú sabes, Rambo Que se muere Ay Papá, tu madre Ay, Manquibla Entonces le dicen en la seguridad, hay gente durmiendo por aquí en los entornos, por favor, la bulla Guarda la compostura Compórtate Y el mono boceando El mono en... Y jodiendo El video tenga los Foxy Music.net, pueden verlo Entonces resulta... Adivinen qué, señores El cuco de Monquibla, ¿cuál es ahora? ¿Cuál? Allí en Barcelona La policía La policía Desde que le inventaron La policía Que vaya, va la policía Salió corriendo Evangélico el mono ahí mismo, predicando la palabra Es un rosario ahí Pero fuera de lo que es... La masilla Fuera de lo que es la chercha La situación de Monquibla Realmente es muy preocupante Realmente Monquibla Necesita ayuda No sé si ese muchacho tiene familia en este país Allí en España él no tiene Pero por lo menos aquí me imagino que él tiene familia No sé si en los minas alguien puede hacernos contactos Con la familia del mono Para tratar de ver qué se puede hacer Para atraer a ese muchacho a República Dominicana Evitar que le den un mal golpe Evitar que caiga preso Por una u otra situación Y evitar esos problemas Con un muchacho muy talentoso Que entendemos y creemos Que si viene a la República Dominicana Él puede rescatar su carrera No lo está pasando bien No le está pasando bien Bueno, ven pa' tu maldito país muchacho Eso es en balde, doctor Yo en noviembre Me trasladé En noviembre me trasladé De París a Barcelona Para hablar personal con él Para convencerlo O ver en la situación En que él está Para saber qué se puede hacer Con él Para atraerlo Y el hombre Realmente no quiere venir A la República Dominicana No sé si él mató uno aquí Si debo un dinero No se sabe Pero Monquiblan No está ayudando A la gente Que quieren ayudarlo Él habló con Bombón En estos días Bombón lo llamó A ver más o menos Qué se puede hacer también Y el tipo realmente Está en el aire Él no tiene eso Estuve hablando con Con El presidente De Star Mansion Records Una persona muy buena Muy decente Muy educado Y me dice Mi hermano Yo le he enviado al mono Dos veces el pasaje Y él no va al aeropuerto Dos veces O sea que ya la situación En la que el mono está Es por él Él es que quiere estar así Y lamentablemente Monqui El megadivo Ya se le ha perdido el respeto Allí en la ciudad de Barcelona Un hombre que llegó Como artista Allí en Europa Super pegado Un hombre que llegó Con la alfombra roja Por todo lo alto Y ahora mismo Ya no lo ven Ni con respeto La gente lo está viendo Con lástima Allí en la ciudad de Barcelona Y eso da pena Porque coño Y no solamente con lástima Te voy a decir algo Monqui Black llegó al punto De que los Los fanáticos Que él tenía Uno O lo ven con lástima Como dice Santiago Otro Se burlan de él Y de la cosa Que él está pasando allá Porque recuerdo Cuando pasó lo de la policía Muchísimas personas Estaban Chercha riéndose Burlándose De lo que le estaba pasando Burlándose de una cosa Que le escriben Burlándose de sus faltas Ortográficas O sea Por favor Ahora mismo El público En arroba Ultra negativo Una foto sonriente Antes de sacarlo De la discoteca Eso fue anoche Esa foto me la enviaron El hombre estaba muy sonriente Pero así con esa ruja risa Tres morenos Grandotes Bueno Tres blancos Grandotes Lo cargaron Como si fuera En un juego Del licea Y el pitcher Cuando Poncho El último A Pero Pero exactamente así Tuve esa misma sonrisa Pero imagínatelo a él Con los dos pies en el aire Así Y los dos tigres Por los dos brazos Para afuera amigo Así que Nada señores Esperamos que esta situación Con Monquiura No llegue a mayores No mejores Porque no creo que mejore Porque él no quiere ayudar A los que quieren ayudarlo Ven pa' tu país Yo creo que Yo creo que al final del camino Me va a doler Lo que voy a decir con esto Es Melvin Y es que yo Entiendo que como igual Al igual que Pablo Pidi Si deportan a Monquiura Sería más provechoso para él Seguimos con más En Alofoque Radio Show Radio Show Radio Show Gracias por ver el video.